...de los sapos y más recientemente el señor de los cielos. En un momento va a estar por aquí este gran actor colombiano. Pero antes un brevísimo repaso de la actualidad. Hoy está de cumpleaños el dictador cubano Fidel Castro. Hoy, martes 13, Fidel cumple 87 años. Y en Telesur, bueno, era previsible, ¿no? Las locutoras se deshacían en elogios. Casi se humedecían las locutoras de Telesur. Diciéndole, happy birthday, Fidel. El rostro lo dice todo. Hablamos del comandante Fidel Castro, quien hoy está de cumpleaños. Es el joven eterno. Las ideas que Fidel Castro defiende jamás envejecen. Bueno, y recién comenzaba, ¿eh? Entonces la otra locutora no se quería quedar corta, pues, ¿no? Bueno, supongo que cuanto más alabas ahí a Fidel, bueno, te pagan un poquito mejor, ¿no? Entonces la otra chica entró a la competencia de las loas y las alabanzas a un dictador que ha hecho un daño incalculable a la isla de Cuba, ¿no? Era un espectáculo grotesco. Tenía que ser Telesur. Es así, vamos a prepararnos entonces para ver cómo Latinoamérica festeja este cumpleaños que es el 87 del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Bueno, cuando ella dice Latinoamérica festeja, tal vez exagera, ¿no? No toda Latinoamérica, señora locutora de Telesur, festeja el cumpleaños del dictador cubano, no. Algunos en Latinoamérica, y Miami de hecho es una ciudad latinoamericana, no festejamos el cumpleaños de ningún dictador, y menos de un dictador tan vicioso y cruel como Fidel Castro. Pero en Telesur decían que hasta los niños en La Habana estaban contentos jugando al fútbol porque el anciano dictador cumplía años hoy. Con tranquilidad disfrutan sus días de verano los niños en La Habana. Y aunque la ciudad aparente la calma, ellos asistirán al festejo del cumpleaños del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Para mí Fidel es un padre y le ha hecho un feliz cumpleaños. Muchas felicidades por el día de su cumpleaños, que es un buen revolucionario. Bueno, es una cosa grotesca poner a los niños. Primero los niños están jugando al fútbol porque son niños y quieren divertirse. Y quieren escapar del horror, de la miseria de la política. No están jugando al fútbol para celebrar el cumpleaños de Fidel Castro. No, no se engañen. Y segundo, los niños les ponen un micrófono ahí, están en Cuba, son prisioneros de ese régimen comunista, y los niños son muy avispados, entienden que tienen que elogiar a Fidel. Pero cuando se muera Fidel, si a esos niños en vez de una pelota de fútbol le dan el cráneo de Fidel Castro, van a jugar fútbol también. Encantados. Así que no pongan a los niños a hablar de política, porque eso es un tráfico indigno, innoble. A los niños no hay que contaminarlos con la política. Y en Telesur pusieron este fragmento de Fidel Castro cuando todavía se acordaba de que era Fidel Castro. Ahora, con 87 años, está bastante demente. Siempre estuvo bastante loco, ¿no? Pero ahora ya tiene eso que llaman demencia senil, es decir, que es un viejito, decrépito, achacoso, que, bueno, le cambian los pañales, que ya no gobierna, pero su hermano está ahí y siguen preservando el poder. Esto es lo increíble de los Castro, ¿no? Fidel Castro nace el año 26, un 13 de agosto del año 26, cumplió 87 años y no han conseguido desalojarlo del poder. No, han tratado, pero inútilmente. Y es el triunfo de la maldad, es el triunfo de la ambición sin alma, desalmada. Es el triunfo de los malos, ¿no? Así que acá no tenemos nada que celebrar. Los exhorto a no dejar de batallar en esa dirección, en esta, como en muchas luchas del pasado, es posible vencer. Yo exhorto a los cubanos que pueden estar viendo este programa en la noble isla de Cuba a que no dejen de soñar con que es posible ser libres y sacarse de encima a este hombre malvado que se ha sentado sobre ellos y sobre sus libertades hace 54 años. Tiene que ser posible que Cuba sea algún día libre, democrática, como Puerto Rico, como República Dominicana y como la mayor parte de América Latina. Tiene que ser posible acabar con Fidel. En México, una cadena de televisión le manda saludos a Fidel. Es una cosa realmente bochornosa. En la isla se tienen programados varios eventos a los que no asistirá el comandante por motivos de salud. Desde el 2006, que pasó la estafeta a su hermano Raúl, poco se le ha visto en público. Como parte de los festejos, está prevista la presentación de dos libros. ¡Cumpleaños feliz! Escriben en la pantalla, con signos de exclamación, en un canal de televisión mexicano. Ese canal de televisión, que es privado, cuyos dueños quieren ganar plata, vive gracias a la libertad de expresión. Ese canal de televisión debería tener la mínima sensibilidad de entender que en Cuba no hay libertad de expresión. En Cuba, los dueños de ese canal no pueden abrir una cadena tres, ni dos, ni uno, ni media cadena. No se permite discrepar públicamente en televisión, en periódicos, de la opinión dictatorial de los Castro. Entonces, es una traición a los ideales de la libertad, que esa cadena mexicana, como tantas otras televisoras en la región, escriban en su pantalla, cumpleaños feliz, feliz cumpleaños Fidel, estamos contentos por ti, que la pases bien. Eso es una grotesca insensibilidad. Y eso es dar la espalda a la causa de la libertad. Ustedes dirán, bueno, pero es que, bueno, viven en México, no son cubanos, no les importa. No, pues, no. Debería importarles, ¿no? Debería importarles. Sorprende menos que una cadena rusa, RTI, también esté contenta porque Fidel Castro está hoy de cumpleaños. Sorprende menos. Fidel no le pertenece solo a Cuba, sino al mundo entero. Con ese cariño se refería Hugo Chávez a Fidel Castro, el mismo con el que los cubanos festejan hoy el 87 cumpleaños de su líder. Yo me permito corregir a la locutora española. No, los cubanos no festejan. No diga tan alegremente los cubanos. Los cubanos son muchos individuos, millones de individuos. Contemos a los cubanos del exilio, que son millón y medio, dos millones. Contemos a cada uno de ellos, señora locutora. Y no diga los cubanos festejan porque está usted atropellando la verdad. Muchos cubanos hoy no festejan el cumpleaños de Fidel Castro. Fuera de la isla y en la isla. Claro que privadamente tienen que lamentar el ensañamiento que la historia ha tenido con la isla de Cuba. Pero decir que todos los cubanos hoy están de cumpleaños porque el dictador cumpleaños es una ligereza, eso da barbaridad, ¿no? Y alguien tiene que hacer el papel, este papel de aguafiestas y de abogado del diablo, pero alguien tiene que salir a decir, un momento, en nombre de la dignidad, no se puede decir feliz cumpleaños a un dictador, sea de izquierda o de derecha, pero este además es un dictador particularmente incompetente, por culpa del cual Cuba es ahora uno de los lugares más paupérrimos y miserables de la región. Cuba que en los años 50, con Batista y antes con Prío Socarraz, era una de las tres principales economías de América Latina. Bueno, entonces los Castro han hecho mucho daño a los cubanos y no es verdad que todos los cubanos están contentos hoy, no. Y en esto yo soy un poco cubano también, un poco cubano. Y me subleva, me indigna ver que tanta prensa mexicana, española, latinoamericana, diga, fantástico, Fidel Castro cumple 87 años, hay que celebrarlo. Yo no lo celebro. Lo celebra Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, a quien podría sorprenderle. En las redes sociales muchos son los mensajes dedicados al hombre que cambió la historia de América Latina. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una carta de felicitación le llamó optimista y redento y luchador invencible. En ese país, en homenaje a Castro, se ha exhibido además un documental titulado El mérito es estar vivo, en el que se narran los más de 600 intentos de asesinarlo dirigidos por la CIA. ¿Será verdad? Yo no sé. Y en todo caso, ese conteo, cuántas veces ha tratado de matar a Fidel Castro, me parece que es minúsculo comparado con el conteo de a cuántas personas ha matado o mandado matar a Fidel Castro. Antes de que tomara el poder en el año 59, ya desde que asaltó el cuartel Moncada en el año 53, desde entonces hasta ahora, en esos 60 años, ¿cuántos cubanos han perdido la vida porque los Castro los mandaron a fusilar en juicios sumarios? Miles, decenas de miles. Entonces, esas son las muertes que hay que contar y no los atentados fallidos contra Fidel. Fidel es hijo de un gallego y de una canaria y tuvo una infancia acomodada. En Tolesur le hicieron una reseña previsiblemente agiográfica, o sea, cargada de elogios, de ditirambos. Fidel Alejandro Castro Ruz es el líder de la Revolución Cubana. Nació el 13 de agosto de 1926 en el seno de una familia de buena posición económica. Su padre, Ángel Castro, lo crió junto a los trabajadores de la finca familiar. Y luego pusieron fotos de Fidel de joven. Fidel nace el año 26, ha cumplido hoy 87 años y ha tenido éxito en una empresa tremenda, ¿no? Tremenda, feroz, inhumana, que es la de tomar el poder y no soltarlo más. Y no dejar que los opositores te saquen de ahí y a cualquiera que trata de conspirar contra ti, matarlo. En nombre de eso, del imperio del terror, es que Fidel Castro sigue todavía en el poder. Simpatizante del partido del pueblo cubano, participó de manera activa en las campañas del partido y fue de los primeros en denunciar el carácter reaccionario e ilegítimo del régimen de facto establecido tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952. Un año después, el año 53, haciendo las cuentas, Fidel tenía sólo 27 años, pero estaba loco y estaba obsesionado con tomar el poder. Asaltaron un cuartel, el cuartel de la Moncada, y fracasaron. Y entonces salvaron milagrosamente la vida a los hermanos Raúl y Fidel Castro. Fueron a prisión, pero fueron amnistiados. Y cuando los soltaron, el mismo Batista, es decir, que el golpe lo dan contra Batista, Batista los perdona, los manda a México y luego habría de pagar caro ese error. A la luz del daño incalculable que hicieron a Cuba y a la humanidad, tendrían que haber interrumpido las vidas de estos dos angelitos, cuando ellos se levantaron en armas contra Batista el año 53. Les perdonaron la vida, pero ellos luego regresaron con saña y ferocidad. Fue encarcelado tras los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y al Carlos Manuel de Céspedes en Bayamó, asumiendo su autodefensa ante el tribunal que lo juzgó y pronunciando el alegato conocido como La Historia Me Absolverá, en el que se esboza el programa de la futura revolución en Cuba. Luego, en fin, la historia es conocida. Fueron a México, planearon regresar, volvieron en el Granma, desembarcaron. Eran menos que los hombres armados al servicio de Batista, pero Castro tenía un genio maléfico y prevaleció, ganó. Condenado a 15 años de prisión, fue amnistiado en 1955 y marcha hacia el exilio en México, desde donde parte con otros 81 revolucionarios para desembarcar por Las Coloradas el 2 de diciembre de 1956. Por supuesto, Estados Unidos pudo haber evitado el triunfo militar de los barbudos revolucionarios, pero Estados Unidos decidió abandonar a su suerte al dictador amigo Batista, cayó Batista, huyó en enero del año 59, se dice fácil, ¿no?, pero han pasado 54 años y cuántas vidas, cuántas familias no han sido destruidas por esa revolución comunista infausta que echó sombras sobre Cuba. Desde enero del año 59, no hay manera de sacar a los hermanitos Castro del poder y siguen allí. Tras varios meses de dura lucha, entra victorioso el 1 de enero de 1959 en Santiago de Cuba y arriba a La Habana el 8 de enero. Hace unos pocos años, porque, en fin, el cuerpo ya no le daba y la cabeza tampoco, a Castro lo convencieron de dar un paso al costado, pero como si fuera una monarquía, asumió su hermano, Raulito, que ya tiene también como 81, 82 años. Y los dos, desde el año 59, y desde antes, ¿no?, desde que trataron de tumbar a Batista en el 53 y fallaron y fueron a la cárcel, ellos solo entienden la lógica del poder y del terror. El que se opone a ellos tiene que ser eliminado y dado de baja. Y así es como han logrado preservar el poder, pero tiene que ser posible y yo me rehúso a creer que en mi vida será imposible, no. En esta vida que nos ha tocado a nosotros, en este viaje que compartimos, tiene que ser posible que algún día, como tantas otras dictaduras comunistas, esa dictadura caiga también y que podamos ir a celebrar al malecón de La Habana que los cubanos sean ya libres de nuevo. Ese es un día largamente postergado. La historia nos lo debe y hoy que el dictador cumple años es mi obligación decir que nos vamos a cobrar la revancha pronto. El 13 de febrero de 1959 fue nombrado primer ministro del gobierno revolucionario. El 2 de diciembre de 1976 es electo presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, puesto que ocupa hasta su renuncia por problemas de salud el 24 de febrero de 2008. En el de Canal 8, Canal Venezolana de Televisión, también sacaron un reportaje diciendo que hoy era un día feliz para la humanidad. Para recordar por siempre quién es y será Fidel Alejandro Castro Ruz, un hombre profundamente idealista con pensamiento de izquierda que desencadenó un huracán revolucionario sin precedentes en el continente. ¿Puede un hombre ser profundamente idealista y secuestrar la libertad y ejercer el poder de una manera abusiva, viciosa, despiadada, fusilando incluso a los que habían sido sus amigos solo porque sospecha que ellos están hablando mal de él? ¿Puede un hombre ser idealista y ser dictador medio siglo? Yo digo que no. Yo digo que un dictador no puede ser un idealista. Un dictador no tiene ideales. Un dictador lo que tiene es poder. Poder. Y absoluto cinismo. Y la determinación de que no se lo quiten. Entonces, la locutora de Canal 8 de Televisión en Venezuela que dice que es un idealista. No, señora, ese no es un idealista. Un idealista tendría que ser capaz de, en nombre de los ideales, aspirar a una vida mejor. Por lo pronto, a que los ciudadanos sean libres. A que puedan expresarse de distintas maneras. A que puedan periódicamente votar y cambiar su gobierno. Entonces, Fidel Castro no es ningún idealista. Y desde joven, ya en la Universidad de La Habana, donde estudiaba para ser abogado, ya Fidel Castro era un gángster, era un tiratiros, era un pandillero. Nunca fue un idealista ni un intelectual. Siempre fue un ampón. Es decir, que hizo carrera política como ampón y llegó a capturar el poder tirando tiros. Y luego lo ha preservado con la misma lógica policial. Sus primeros pasos en la política fueron en el ámbito universitario. Desde 1949, militó en el partido del pueblo cubano. Fidel Castro se inició en la vida pública como político opositor de los gobiernos de turno, influido desde joven por las ideas de Marx, Lenin y Martín. Bueno, y uno lo ve allí gordo y grande y contrahecho y con esa barba y esos anteojos y uno dice, no puede ser que ese mismo hombre esté vivo todavía. Y no puede ser que muchos estén contentos de que este hombre siga vivo ahí. Porque si fuera un dictador de derecha, si fuera Trujillo, el dominicano, Somoza, el nicaragüense, Stretner, el paraguayo, el chileno Pinochet, Videla, Bordaberri, el uruguayo, cualquiera de esos, Franco, el español, cualquier dictador malo, desalmado, pero de derecha, yo no sé si tantos canales de televisión dirían, ¡Feliz cumpleaños, Franco! ¡Feliz cumpleaños, Pinochet! Y un dictador, al final de cuentas, es un dictador. En nombre de una ideología fascista, en nombre de una ideología comunista, el dictador nos quita la libertad y hace con nuestra vida lo que le da la gana. Entonces, es una falta de respeto a los cubanos que tantos canales de televisión hoy hayan expresado con gratulaciones a Fidel Castro. Ahora, la gente dirá, pero es que Batista era un dictador. Sí, Batista era un dictador. Seguro que sí. Era un dictador de derecha. Era un dictador que era amigo de los Estados Unidos. Pero, comparado con Fidel Castro, Batista era un niño de teta. Era un angelito. Y los cubanos, en los años 50, vivían muchísimo mejor que los cubanos 54 años después de la dictadura comunista. O sea, que hay dictadores y dictadores. Siendo todos malos, algunos dictadores son particularmente incompetentes. Y otros no tanto. Es decir, que Pinochet fue un dictador. Sí, fue un dictador, fue un asesino y fue un ladrón. Pero la política económica de Pinochet fue más o menos sensata. Más o menos. La política económica de Franco fue más o menos sensata. La de Fujimori también. En cambio, la de Fidel no solo ha conculcado la libertad, sino que ha hundido en la absoluta miseria a los cubanos. Un golpe de Estado intespectivo por parte del general Fulgencio Batista en Cuba, reconocido por el gobierno estadounidense, provocó la ira de Castro, quien aprovechó sus contactos para aglutinar a un grupo de jóvenes. Tras fracasar por la vía jurídica para destituir al general Batista, no le quedó otra alternativa que la vía armada, pues sabía que su nación se desplomaba. Bueno, por supuesto esta locutora nos está haciendo el cuento defendiendo a Fidel, ¿no? Y diciendo que no le quedó otra alternativa, que la violencia y que la nación se desplomaba. La nación se empezó a desplomar cuando Castro capturó el poder, ¿no? Lo peor estaba por venir. Pero lo mejor tiene que estar por venir. Y yo en esto creo que hay que tener reservas de fe y de esperanza. Y no puede ser que tantos regímenes dictatoriales de izquierda o de derecha hayan terminado en América Latina y no en Cuba. Es decir, Cuba es una asignatura pendiente. Y yo tenía que decir estas palabras un poco encendidas en nombre de la libertad. La causa de la libertad en Cuba es la causa de todos los que los acompañamos condolidos hoy en algún lugar de América Latina. Y el día que Cuba sea libre y el día que se haga justicia contra este individuo maléfico algunos estaremos contentos hoy no. Y nosotros ganamos la guerra por nuestra política no por nuestra fuerza. Nuestra fuerza era insignificante pero no se sabe lo que puede una fuerza insignificante apoyada en la moral y en la razón. cuántas armas tenía Batista tenía 100.000 cuántos hombres 100.000 hombres entre policía soldado marinero todo quien lo suministraba Estados Unidos armas modernas que teníamos nosotros y unos pocos fusiles que fuimos recogiendo. El día que este hombre muera yo no voy a llorar y espero que Dios se apiade de los cubanos y recoja pronto a este hombre malvado que ha sido una desgracia para Cuba y si Dios está distraído como parece que ha estado en los últimos 54 años uno a veces se pregunta ¿por qué Estados Unidos se va a la guerra en Irak en la antigua Mesopotamia? ¿por qué Estados Unidos se va hasta allá tan lejos para deponer a un dictador? ¿por qué Estados Unidos manda armas para derrocar a un dictador en Libia en el norte de África? ¿por qué Estados Unidos ahora manda armas a los rebeldes sirios para tumbarse a Assad? ¿y por qué Estados Unidos no hace nada en nombre de la libertad para que los cubanos recuperen un mínimo sentido un aire una dignidad? es decir que si Obama tomara la decisión Obama que está ahora de vacaciones jugando al golf en Martha's Vineyard si Obama tomara la decisión en 48 horas se tumban a ese régimen malvado de Cuba pero Estados Unidos también da la espalda mira para otro lado silba y dice no es nuestro problema y entonces uno dice ¿problema de quién es? bueno mío es mío es es mi problema y es el problema de todos los que creemos que en América en la América que habla español en las antiguas colonias españolas esta lengua en la que estamos hablando ahora todos los individuos merecemos ser libres también los cubanos y en nombre de ellos yo expreso mi tranquila pero firme protesta por la solidaridad que han expresado con el dictador decrépito que cumple hoy 87 años espero que el 13 de agosto de 2014 este dictador no esté más entre nosotros y espero que el 13 de agosto de 2014 podamos decir Cuba es libre por fin regresamos después de la pausa ¡Bravo! ¡Bravo!